Hoy os traemos la colección Esmara así como otras cositas que han sacado el líder desde el 7 de junio Fijaros, estos pantalones vaqueros cortitos, los hay en diferentes colores Este más oscurito Y el amarillo que a mi me encanta el color Fijaros estas camisetas También tenemos estos leggings, son leggings piratas Una 599, fijaros los polos para hombre Negro y blanco, el azúcar que vimos antes Luego también tenemos camisetas Fijaros, tres tipos Tenemos camisas de manga corta Tenemos sandalias A699 Bañadores de mujer De tres colores por 599 Luego tenemos la parte de arriba del bikini El sujetador Y la parte de la braguita Vaqueros, jeans Bañadores de hombre Fijaros, también en tres colores 799 En rojo, en negro Y el que tiene florecillas Es este Vamos a ver que más me ha gustado Y luego tenemos también la colección de España Que han sacado directamente El fijaros conjunto infantil Luego tenemos estas camisetas Estas camisetas por 499 En blanco Y luego tenemos calzonas En azul En gris Y nuevamente más camisetas en este caso para mujer Por 399 En rojo En blanco Y nuevamente más camisetas en este caso para mujer Y ya poco más Espero que os guste Un saludito ¡Gracias! 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 Gracias.